El 5 de junio se cumplieron 6 años del recordado baguazo, tragedia que dejó, además de la dolorosa secuela de numerosas muertes, en el caso puntual de un padre, una profunda herida de incertidumbre. Ese es el caso de Felipe Bazán Caballero, padre del recordado mayor Felipe Bazán, quien hasta hoy no sabe qué pasó finalmente con su hijo. Un padre que todos estos años ha sido víctima, además, una y otra vez de engaños e intentos de estafa, prometiéndole el ansiado hallazgo. Y por si todo eso no fuera suficiente, el señor Felipe Bazán tiene que afrontar, además, un proceso judicial. La lucha incansable de un padre, en el siguiente reportaje de Carla Musqui y Cristian Loaiza. En junio, el 5 de junio, se ha cumplido 6 años. 6 años. Pero digo hasta 6 años ya de la desaparición de mi hijo, porque yo no puedo determinar ahorita que mi hijo esté muerto. Siempre le hemos buscado a mi hijo muerto, pero nunca lo encontramos. Ni un hueso, ni un indicio. Yo le decía al comando, que me saquen un dedo, una uña. Yo acepto que mi hijo está muerto, pero nunca se ha encontrado absolutamente nada. Esta fue la última vez que don Felipe vio a su hijo con vida. El mayor Bazán le dejó este recuerdo a su abuela, un día como hoy, aquí en Cajabamba, provincia de Cajamarca. Y esta fue la última imagen de su hijo antes de desaparecer. La diferencia entre una y otra no solo son 5 días, son años de estricto dolor e incertidumbre. En la carretera, señores. Esperando, creo que el ataque va a ser por la pista. Ahí están los hermanos enemigos de la policía. Acá tenemos al profesor Vázquez, heridos, señoras y señores. Imágenes tan cruentas como dolorosas del denominado vaguazo en Amazonas, aquel que se desató el 5 de junio del 2009. Está confusionando, va a botar sangre. Miren, ¿dónde está herido, señores? Miren, miren, señoras y señores. Un ensañamiento irracional que dejó 10 nativos muertos, 23 policías cruelmente exterminados y un oficial, hasta el día de hoy, desaparecido, el mayor Felipe Bazán. Es un hecho que la institución nunca, jamás debe olvidar. ¿Y usted cree que hay políticos que sí quieren borrar de la historia este hecho? Por supuesto, no hay gente que no le conviene que esto se sepa. Un hecho aún más siniestro. Don Felipe, 6 años después, sigue recibiendo llamadas a su celular. Le hablan para pedirle dinero a cambio de revelar el paradero de su único hijo hombre. Señor Bazán, ¿a usted lo extorsionaban a cambio de información? A cambio de información todo el tiempo. No hay gente que nos chantajeaba, en el estilo de que nos engañaba, ¿no? Y yo, a un sitio, nunca encontramos nada. Todos ellos fueron policías enviados a Bagua para intentar contener lo que finalmente se salió fuera de control. Todos los policías caídos recibieron sepultura. Todos, menos el mayor Felipe Bazán, quien después de esta escalofriante foto, no fue visto nunca más. Y lo que es peor, 6 años después, don Felipe no solo perdió a su hijo, ha sido denunciado y podría ir a la cárcel. Y encima yo salgo ahora enjuiciado por difamación y calumbre. ¿A usted lo han...? Con la ex ministra, Mercedes Caní, de mi lugar, decir acá estás fijo, vivo o muerto. Me están enjuiciando. ¿Dónde estamos, señorita? ¿Qué hago yo en estos casos? No, 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 no. Cuando se trata de defender el honor de las personas de una manera correcta en los marcos de la ley, no se está fuera de lugar. Y él viene acá cinco días antes que pase el hecho, él estaba acá. Cinco días antes del Baguazo, su hijo viene a Cajabamba. Exacto. ¿Por qué? Porque él había sido cambiado de la y no es al BRAE. Antes de participar en la que sería su última operación policial, el mayor Felipe Bazán viajó a Cajabamba a solo tres horas de Cajamarca. Eran los días previos a un enfrentamiento que prácticamente lo desaparecería de la faz de la tierra. Se alojó en esta casa donde tiempo atrás pasó 12 años de su vida hasta terminar la secundaria. Y se despidió creyendo que iría al BRAE para luchar contra el narcotráfico. Su destino, sin embargo, sería otro. Ser enviado a uno de los conflictos más sangrientos de los últimos años. Uno que provocó la renuncia del primer ministro y la caída de todo un gabinete ministerial. El Baguazo. ¡Eres incapaz! ¡Dinúo! ¡La lucha conmigo! ¿Cree que su hijo podría estar vivo en algún lugar? Sí, yo sigo pensando, como padre, sigo pensando que mi hijo esté vivo en alguna comunidad nativa. No sé si se recuerda, en enero del 2010, sale una foto donde lo están llevando a él, vivo. Un grupo de nativos, si no creo que son 27. Claro, todos los peruanos recordamos esa foto. Recordamos esa foto. Don Felipe se refiere a esta impresionante imagen. Aquí vemos a su hijo con el rostro ensangrentado y con el dorso descubierto, también chorreado de sangre y de barro. Nunca se esclareció si estos nativos fueron en verdad sus captores y verdugos. ¡Viva la revolución indígena! ¡Viva! Vamos en la carretera, señores. Esperando, creo que el ataque va a ser por la pista, señores. Ahí están los hermanos enemigos de la policía. ¡Aquí tenemos al profesor Vázquez herido, señoras y señores! Para este padre, estas son las únicas y últimas señales de lo que padeció su hijo Felipe en medio del enfrentamiento entre policías y nativos, el pasado 5 de junio del 2009. Aquella sería una luz de esperanza, ver a su hijo vivo y no abatido como muchos otros policías. A partir de esta fotografía, don Felipe se internó en la selva y visitó más de 20 comunidades nativas. Tuvo el valor de buscar a los líderes indígenas sin protección policial y por sus propios medios. Todo en busca de la verdad. ¿Cuál fue ese hecho que lo aproximó más al posible hallazgo de su hijo? En Bagua hemos ido a varios sitios donde hemos levantado cadáveres, pensando en qué podía ser mi hijo. Ya llegábamos al lugar, eran otros cadáveres, se levantaban los cadáveres, no era mi hijo. Íbamos a recodos del río Marañón, que es muy posible que iba a llevar el río a todos los cadáveres y que nunca lo pasa. Y nunca encontramos nada. ¿Y cómo era regresar sin novedades a casa? Al regresar era bastante triste. Yo le digo una anécdota de mi madre, ¿no? Mi madre, cada vez que yo llegaba, la encontraba llorando. Mis hijitos las he encontrado, a mi nieto. La mamacita del río de la selva es la mitad del Perú. Ya veía la cosa imposible. ¡Viva la revolución indígena! ¡Viva! Los hermanos nativos han detenido dos policías. El salvajismo quedó impreso, no solo en las páginas de la historia de nuestro país. Marcó el corazón de un padre que arriesgó su vida misma para encontrar a su hijo. Pero ni entre los vivos, ni entre los muertos. Felipe Bazanzoles jamás apareció. ¿Cómo han sido estos seis años de incertidumbre? Para la familia es una cosa incomparable, que no quisiera que nadie lo viva. Es algo que usted, un muerto ya no tiene su muerto, se va, le reza y acabó. Pero en este caso es algo muy diferente, que no se va nadie y viva esto. Don Felipe dice que pasará los últimos años de su vida en Cajabamba, dedicado a administrar un modesto hotel que se compró con el dinero que recibió de la Guardia Civil. Y acá mucha gente lo conoce, ¿no? Todo el pueblo. Todo el pueblo lo conoce. ¿Y vive solo acá o vive con familia? Con mi hermana. Mi hijo era prácticamente el eje de todas mis hijas, de las dos. Y él era el único hombre. Tengo cinco hijas mujeres y un hombre que es él. En todo este tiempo, este padre creyó haber encontrado varias veces a su hijo. Hace solo cinco días, don Felipe recibió una nueva llamada. Una vez más, jugaban con el sentimiento de un hombre, de un padre que en cada palabra e incluso en cada mentira, ve con esperanza recuperar a su hijo. Me dice, está ahí en la montaña por Amazonas, es algo ya muy seguro que ahí está enterrado, pero con cientos de nativos, que estaba detenido. Lo tenía en una cueva, lo cuidaron dos mujeres. Pum, eso es la cosa de pedir plata, que necesitaba para la embarcación, para la gasolina, para los patas que le van a ayudar, que necesitaba dinero. Entonces yo al final me di cuenta que este es un traje. Dice, si usted me enseña una foto de mi hijo, que lo tiene en vivo, lo es lo que quiera. Participante, Felipe Agustín Basalzoles, realiza su primer salto de rapel. Dedicado. Dedicado a mis tres hijas. Mi nieto está siendo tratada por psicólogos, de que ella tiene, hasta ahora pensando en que cuando tenga su mayoría de edad, va a ir a la celda, va a buscar a su padre. Sigue pensando en eso. Ella tiene 14 años. Yo me sentiría consolado y satisfecho de encontrar a mi hijo. Vivo o muerto, estoy preparado para encontrar a mi hijo. Pero sería un consuelo de mí llevarla a un nicho, enterrarlo, darle que tiene la sepultura y ir a rezarle. Y eso para mí terminaría y cerraría la herida totalmente. Pero más allá de cerrar las heridas, don Felipe podría ir a prisión. Hace tres meses ha sido denunciado por la ex ministra del Interior en tiempos del baguazo, Mercedes Cabanillas. Lo acusa de difamación y calumnia. Después de seis años, que siempre se habló de las responsabilidades políticas, la prensa, todo el mundo hablamos, los mismos peruanos, ¿quién es responsable políticamente? La que estuvo acá, el ministerio, que fue el ministerio del Interior. Y recién después de seis años, esa denuncia por difamación y calumnia, yo le he difamado a esta señora. El calumniado, viendo y reclamando a mi hijo, es calumnia y difamación. Yo respeto muchísimo el derecho a la investigación y a encontrar, por supuesto, a los responsables de haber dañado, de haber ultimado a su hijo. Pero el señor se excedió en varias oportunidades y sin embargo me trató de criminal. Yo fui investigada por el Ministerio Público, tengo la resolución, que me exonera absolutamente de toda responsabilidad directa. La ex ministra Cabanillas tuvo que renunciar al cargo por los hechos del vaguazo. Seis años después, ha querellado a Felipe Bazán Caballero. Asegura que en varios medios de comunicación, este la acusó de ser la responsable penal de las muertes en Bagua. ¿Excesivo? No. Entendemos también su posición, pero algunos peruanos podrían considerar que es excesivo este paso, ¿no? No, yo creo que cuando se trata de defender el honor de las personas de una manera correcta en los marcos de la ley, no se está fuera de lugar. ¿Usted te esperaría que la señora Cabanillas retire la denuncia? Por supuesto, esto nos está martirizando a mis nietas, a mi señora, a la madre de mi hijo, a mí mismo, ¿no? A sus 64 años, don Felipe todavía debe velar por el bienestar de sus otras cinco hijas, la menor de ellas de tan solo 21 años. Vive con su hermana mayor y este domingo espera pasar un Día del Padre, acompañado de familia y de recuerdos. Por el Día del Padre, don Felipe, para un padre ejemplar. Uy, muchísimo, gracias, imagínese este recuerdo. Gracias. Gracias, señorita Carla, por este verlo. Uy, es un detallito. Me acuerdo, cuando ascendió en Chiclayo, pues, estuve en la ceremonia. ¿No? Lo voy a guardar acá en mi dormitorio, juntos con... El recuerdo que el niño nunca se va a acabar. Nunca. Pero la verdad tiene que saberse. Sí. Te voy a destacarle eso y le digo que antes de partir tenemos que saber la verdad. Gracias, señor. Gracias. En el nombre de todo panorama. Muchas gracias. Es algo importante para un padre. Saber que todavía hay gente que recuerde esto. Cuán despiadados podemos ser a veces intentar estafar a un padre ofreciendo la información falsa. Puede haber algo más infame que eso, Dios santo. Dios mío, en qué nos estamos convirtiendo a veces los peruanos. Hacemos una pausa en el programa. No se mueva. Más adelante. Fuego a fuego y balas. Una nueva modalidad delictiva para amedrentar, para chantajear y también en tierra de sicarios. Ya regresamos. Una amenaza, una extorsión, un ajuste de cuentas. Ya no solamente te llaman, te amenazan, sino que también han actuado de esa manera de quemarlo totalmente el vehículo. El martes último, detrás de una extraña explosión, se descubría una macabra historia de crimen que acaso marcarían el inicio de una nueva etapa en la que el fuego se convierte ahora en un elemento de ataque criminal. En pleno corazón del callao, en plena entrevista de pronto nos atacaba un grupo en Sarita, Colonia. ¿Cuánto vale la vida para uno de estos sujetos y cuán violentos pueden llegar a ser?